El amor es un deseo Todo lo que yo sé sentir Cuanto te miro Lo que no sé expresar Cuanto te canto Sabes lo que es dolor Un viejo amigo Eterno inspirador De mis profundas Que estás Lejos de mí Que estás Conmigo Que estás conmigo Cuando tú me dejas Que estás cerca de mí Si estás conmigo Que estás conmigo Cuando tú me dejas Que estás lejos de mí Que estás conmigo Que estás conmigo Cuando tú me dejas Que estás cerca de mí Si estás conmigo Que estás conmigo Cuando tú te alejas ¿Sabes lo que es? Un viejo amor Un viejo amigo Eterno inspirador De mis profundas Que estás lejos de mí Que estás conmigo Que estás conmigo Cuando tú me dejas Que estás cerca de mí Si estás conmigo Que estás conmigo Cuando tú me dejas Cuando tú me dejas Que estás lejos de mí Que estás conmigo Que estás conmigo Que estás conmigo Cuando tú me dejas Que estás cerca de mí Si estás conmigo Que estás conmigo Que estás conmigo Cuando tú me dejas ¡Gracias!